Estamos con dos vecinas del Plan Federal 9, que bueno, se han acercado aquí durante el día de hoy, 20 de noviembre. Cuéntenos, señora, si se quiere presentar y cuéntenos su caso. Yo soy Valeria Elías, tengo ocho criaturas, mi marido no tiene trabajo, no tenemos vivienda propia, porque yo en realidad surpé un terreno y me hice una piecita donde dormimos todos los nenes, y no tengo techo, no tengo vivienda. Me gustaría que me ayuden, o que nos den la vivienda, o que nos ayuden con algún terreno, con materiales, con algo. Es una lástima que tengamos que llegar a esto, a tener que surpar algo, para que te den bolilla en algo, aunque sea. Y somos varias las familias que hay, o sea, está todo el barrio completo ocupado. Son 36 viviendas y se completó hoy, 20 de noviembre. Y un montón de gente que ha venido que necesita también que no tiene vivienda. Ya estuvieron las asistentes, nos tomaron los datos, con documentos, todo, para verificar si es cierto que realmente estamos necesitando. Ella también vive, es mi hermana, Soledad, y vive en la misma cuadra que estoy yo, en un ranchito de chapas. Yo hace tres años que estoy anotada para una casa de barrio y nunca me dieron una solución, ni siquiera me voy a dar una chapa, un palo, porque no tengo algo propio. Y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Tuvieron algún problema con la policía? No, hasta ahora nada. ¿Con los vecinos del barrio? Tampoco. Tampoco, tampoco, ¿no? Al contrario. ¿Tratamos de ayudar entre todos para...? Nos pusimos de acuerdo que tratemos que estemos todos juntos, bien, sin problema, que es lo que queremos, que todos nos juntemos y no tengamos problema de hacer, ni romper nada de lo que hay, tratar de arreglarlo un poco hasta ver qué es lo que pasa. Tratar de no... que no haya quilombo, sino lo único que pedimos es un techo. ¿A dónde vivía usted, señora? En la 100 al 2426. Estaba... Y en realidad eso ahí donde nosotros estamos son terrenos que realmente lo usurpé, que la asistente ya nos reconoce a nosotros y sabe que es cierto. Igualmente van a ir a verificar de vuelta y no es nuestro. Tiene dueño y bueno, es una manzana completa y hay que darle. ¿Llegaron hoy a la mañana? Sí, hoy a la mañana. Y hay gente que está de anoche. ¿Y cómo...? ¿Por qué llegaron hoy justamente? Porque entraron a avisar que había casas y realmente la necesidad es decir que te animás a meter. Y bueno, yo nunca me había animado y bueno, esta vez dije sí. ¿Y quién les avisó? La chica que está en la esquina, después me avisó mi hermana. Claro, fue toda una cadena y bueno. Toda una cadena. Fue toda una cadena. Que realmente... De uno pasó a uno, de otro a otro. Y bueno, y después vino mucha gente que todavía necesita casas, pero bueno, no hay. Que estaba buscando. Y si hay mucha gente que está como nosotros. Aunque sea que nos den una mano a nosotros, o sea, si nos dan el techo, bárbaro. Y si no, que no lo digan, lo prometen que te van a dar algo y después no te dan nada. Porque después no te dan nada y seguís. Mi querido es cartonero, no tiene trabajo. Ella, bueno, es sola. Con las nenas. Después hay otros casos, otra señora también que tiene las niñitas sola. ¿Estás inscrita en el plan federal? ¿Estás inscrita? No, no. Yo sí hace tres años que me hicieron un expediente por el tema de una casa. Pero nunca pasó nada. Yo insisto. Pero no. Ahora hace cuatro años que estoy en un rancho, allá en el tiro federal. Y ni siquiera, nunca me quisieron dar una chapa porque no es mío. No es nuestro. Y se me llueve todo y no. Hay que estar. Yo hice todo por asistente también para ver si por ahí me podían ayudar con materiales, con algo ahí. Directamente me dijeron que no podían hacer nada porque no es nuestro. A ver, el changuito no tiene calor. Sí. No es nuestro donde estamos tampoco. Ella está en los mismos terrenos que tengo yo, están los terrenos que está metida ella también. Bueno, lo que les dije a las otras chicas, seguramente los vecinos también están preocupados, los vecinos de acá de la zona. Bueno, ya está. ¿Tienen alguna palabra como para llevar tranquilidad? Que se queden tranquilos porque nosotros, por lo menos de parte de esta cuadra que estamos todos acá, no vamos a ser todos unidos. Ya hablamos de esta cuadra que no vamos a hacer ningún tipo de problema para que no se asusten los nenes, que no vengan a asustar a los nenes. Porque tenemos criatura, que hay personas que son más corajudas, se meten con los chicos y yo en mi caso, a mí me da miedo que pase algo con las criaturas, así que nosotros no vamos a hacer ningún tipo de problema. Bien. Lo único que venga alguien a ver que dé una solución, a ver que, pero que realmente sea cierto si nos dan algo. Bien. Y si no, estamos todos de acuerdo que no vamos a mover nadie de acá, no vamos a mover nadie. Vamos a quedar todos acá plantados hasta que nos den una solución. Una solución. Bien. Pero no queremos ningún tipo de problema, no queremos. Por eso ojalá que de la otra parte del barrio que también estén todos así, que no armen ninguna clase de problema. La policía no molestó para nada, estuvo la policía a la mañana, no molestó para nada. Entonces lo único que pedimos es tranquilidad y esperar a ver qué es lo que nos dicen. Bien, muchas gracias.